Pues aquí estamos en Yuskaus, Yuskaus, causa ajusta 2, causa ajusta 2, causa... No tiene gracia, bájame Y que tiene gracia, pendejo Que venga No, lo ha matado Munición, gratis, bien Bueno, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión hoy será conquistar esta aldea civil Que es la que más cercana tenemos Bueno, cercana no, porque está en la quinta leche Pero esto ya está completado Lo he dicho, que hay que ir para allá Son muchos kilómetros que andan Pero vamos a pillar un helicóptero Para ir más rápido Vamos, va a ser una aldea muy difícil Porque creo que hay como 100.000 enemigos Entonces vamos a dispararles Vamos a hacerlo en modo sigilo Y vamos a... Al parecer no hay enemigos, no hay nada Solo es una aldea civil Bueno, pues vamos a... El juego consiste en encontrar cajitas Es como Minecraft Mira, ahí hay otra Y de paso, pues pegamos a la gente Porque es divertido Alakbar ¡Ja! ¡Es FUNI! Espero que esté aquí lo que falta Sí, que estaba aquí Sí, pues no ha habido que pegar un disparo ¡Oh, sí! ¡Dímelo tú! ¿Ha habido que pegar disparos? ¡Vete, cara! ¡Uy! Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vale, rápido Vamos a buscar una misión rápida A ver, aquí Vamos a puesto avanzado de comunicaciones Que es militar Y vamos a hacerlo en sigilo 100% Esto es totalmente en sigilo Y quien diga que nos miente 100% Pero tío Le quiero hacer A-Shot 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 En tu cara Payaso Vale, un helicóptero menos Esta gente aquí Venga, hombre Que os muráis todos Mira lo que voy a hacer Con los refuerzos Payaso ¿Dónde están? Mira, mira los refuerzos A-Shot 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 Toma, A-Shot Ya Toma, A-Shot Vayas Eh, me están disparando Toma, crack Venga, a pillar A pillar Que están muertos Vamos a liarla aquí Vamos a liarla Mira, A-Shot Mira, A-Shot Toma, están muertísimos ¿Cuántos helicópteros tiene esta gente? Por cierto Es que, no sé Me parece un poco excesivo ¿No? Ah, está fuera de mi punto de vista Pero no importa Porque tengo misiles Y él no ¿Quién dispara? Que te calles ya, pesado Dicho esto Vamos a pillar las cajitas Así que vamos a esperar A que pase La alerta A-Shot Corre Lo he visto Sí, sí Mira, mira esto Yo sí lo veo también Mira, hay gente aquí Hombre, señores ¿Qué pasa? Bueno, como os he dicho Totalmente en sigilo Es la mejor técnica Para este juego Mira, el helicóptero Con el que he venido Está casi intacto O sea, no No se aprecia casi Que le hayan tocado ¿Veis? Tiene un par de racuños A aparcar y ya está ¡Ojo! ¡Avioneta! ¡E-Shot! Vamos a ver los puntos débiles De la fortaleza Bueno, yo creo que son Estos los puntos débiles Así que dicho esto ¿Qué me estás contando? ¡Muere! Vamos, aquí Venga, ahí Super fino, ¿eh? Usted Vale Es una buena choza Esto ¿Estás hablando de Donald Trump? ¡Vamos a hacer la carrera! Y lo dejamos aquí Vamos allá, señores Es con avioneta Yo pensaba que era con jet Pues quiero con jet O sea, aparte El juego dice Disimuladamente Está cogiendo jet Vamos a tirar la avioneta Así, lenta Para que no se Para que no se entere el jugador Vaya, creo que Creo que no va a salir bien esto De hecho, no está saliendo Nada bien De hecho, sí De hecho, sí De hecho, sí De hecho De hecho, no tiene marcha atrás Esto Marcha atrás Vale, a ver ¿Se puede salir de aquí Sin morir? ¿Vale? ¿Vale? Con delicadeza Con delicadeza Se puede, se puede Esto si lo pierdo No, lo vuelvo a intentar Te lo digo No puede ser No te estampes Por favor Por favor, señor Vale, vale, vale Cogemos rumbo Cogemos rumbo ¿En serio tengo que meter La puñetera avioneta Ahí? Ah, no, no Esto no está pegado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.